La obsesión nada contigo, aunque no me des nada, todo lo que hacemos... ¡Qué linda que es ella! ¡Dale a Ramírez con nosotros! ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Estoy como que no entiendo nada. ¿Por qué? Está pasando, pero como que estoy acá. Estás divina. ¿Por qué? Contanos. No, y bueno, porque estoy como... ¿Feliz? Estoy re contenta y súper nerviosa en este día que salió obsesionada, ya está en Spotify y hoy a las 19.30 sale el videoclip, así que es como todo un día de estreno. ¿Y eso es nervioso? ¿Es porque es solita? Porque, Sole, vos tenés ya un carrero, en hecho, subconocida, ya hiciste éxitos, ¿qué es lo que te causa esa sensación? Sí, no, pero no. No, en realidad, primero es una etapa nueva. Yo siento que estoy arrancando hoy, o sea, que estoy como de cero. Arrancando una nueva etapa. Se siente súper distinto estar como sola, entre comillas, porque obviamente que no estoy sola, que trabajo con un equipo, pero se siente, se siente. Claro. Extrañaba a sus compañeros de barata y se lloraba. No, ayer estuve hablando con ellos y les digo, che, se siente la diferencia de estar ahí, viste, como en una banda. Claro, sentí como que todos los focos, todas las miradas ahora van para un solo lugar. Antes estaban medio repartidos, ¿no? Sí, sí, sí. Se siente como más solitario, la verdad. Pero, bueno, les decía, este es el lado B, porque obviamente que estoy feliz y que fue algo que yo proyecté y que desee y, bueno, en lo que vengo trabajando hace ya casi dos años. Así que, por eso es que también creo que, como que no puedo creer que hoy finalmente sea el día que arranca esta nueva etapa. Y obsesionada es el primer tema. Obsesionada es el tema que, bueno, que abre el proyecto. Y cuando mirás para adentro, ¿no?, con esta obsesionada, ¿en qué cosas sos así, obsesionada? En lo cotidiano, digo, ¿no? Sí, en muchas. ¿Sí? En muchas, sí, sí, sí. Yo como que me agarro, ¿viste?, con cosas y me pongo en plan así obsesiva, como con, por ejemplo, una comida, ¿viste? Me gusta una comida y como eso todos los días, durante muchos días, ya no soy esa. No sé, tengo obsesión con, no sé, con los perfumes, con el café con leche, de almendras, ponerle, ¿viste? Y es algo que, y todos los días, y no me aburro, y lo hago siempre igual, soy así. ¿Y el orden? No, el orden, no. No, ahí no. No, no, en realidad, sí, sí me necesito como estar en un espacio ordenado, pero puedo sobrevivir como varios días en los que, prioridad, llegar tarde, temprano, antes que tarde, me traicionó el ordenador, llegaba tarde a todos lados. No, si tengo que dejar todo desordenado porque tengo que llegar a un lugar, dejo todo desordenado, pero después sí necesito estar en un espacio. Y contanos cómo va a ser esta nueva solista, ¿para qué lado? Porque Malatulla tenía como un estilo muy marcado específico, como una fusión ahí de ritmos, ¿cómo va a ser este proyecto? Y bueno, este proyecto tiene un sonido súper diferente a Malatulla, eso seguro. Y bueno, va por un lado, este primer tema, Obsesionada, es como un pop urbano, tiene algún sonido medio soulero ahí, tiene dancehall también, el estribillo es como bastante movido. El arranque parece un adagio también, ¿no? Sí, ya te vio bailando. Sí, sí, me encantaría, me encantaría. Lástima que ya tenés el videoclip, si no era... Claro. Y si no, para el haber sabido... Para algún show, para el primer show donde vamos, Obsesionada, por favor. Sí, olvidate, y le damos uruguayés, el adagio te lo hago con termo y mate. Me encanta, me encanta. Sí, va un poco ahí explorando como estos sonidos que a mí me encantan, que es lo que yo escucho. Mi objetivo es hacer un proyecto y hacer canciones que me representen, tanto en el sonido como en lo que dice la letra, y canciones que yo después disfrute de escuchar. Así que con Obsesionada me pasa, es una canción que me gusta mucho y me obsesioné con Obsesionada cuando la escribí y la grabé ahí en notas del celular, la primera vez que nació, no la paraba de escuchar de forma... Es más, esto, lo que voy a contar voy a quedar pegada porque es demasiado, pero cuando grabé la primera maqueta con Chemi, le mando un beso a Chemi, al oso, que son los productores de esta canción, grabé la maqueta y monté video y me fui para Punta del Este, que yo vivo ahí, le puse play, poné play, pasaba a todos los chicos, le puse play cuando salí de Montevideo y terminaba y le volví a ponerlo. Estoy llegando a Punta del Este, digo, pero yo sigo escuchando la canción y estoy llegando a Punta del Este, la escuché durante todo el viaje en loop y dije, no, yo estoy mal, estoy mal, estoy mal. Pero te gustó, sentí que es lo que querías, que lograste lo que querías. Estoy muy contenta así con la canción. ¿Y estás preparando ya un show en vivo? ¿Lo estás imaginando o ya está próximo? Me lo estoy reimaginando, la verdad que siento que para preparar mi show como mi propuesta, necesito tener más canciones afuera que ya están ahí, no van a tardar mucho en salir, pero sí, mientras tanto, tengo ganas de igual ya salir a tocar para poder tocar Obsesionada y tocar otras canciones que me gustan y, por supuesto, alguna canción de mala tuya que me van a acompañar siempre, obvio. Así que sí, ya estoy con ganas de salir a tocar. ¿Y de aquel verano se viene alguna nueva? Sí, ya muy pronto va a salir otra, pero pará que yo tengo una ansiedad y ya... No, bueno, está, porque la tirás así, ya salen, ya salen, me imagino... Y sí, estamos ya con ganas de sacar... De empezar a mostrar. Sí, 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 porque hay varios temas ahí esperando ya. Y justo recién dijiste de poner play, la verdad que da gusto verlos con el Fata y obviamente con el tío Aldo, disfrutar programa a programa es precioso. No, son unos crás, son unos crás los dos, los quiero, son lo máximo, la pasamos bomba en el programa. ¿Cómo va el rating de quién ganó más? ¿Vos o el Fata? ¿Cómo está eso? No sé, pero yo, obviamente, ¿verdad? Hoy es el cumpleaños del Fata, ¿no? Sí, el Fata. El Fata, vamos, favorito. No, la verdad que pone play y me encanta, o sea, es... Llegó como en un momento, ¿viste?, adecuado en el que yo, claro, todavía estaba preparando mi proyecto y me dio ahí, ¿viste?, como también un volver a ir tomando contacto con la gente que hace tanto tiempo no poder subir a un escenario. Es todo tan, ¿viste?, a través de las redes y demás que, bueno, que la cercanía de la pantalla de la televisión y de estar ahí en un programa, ¿viste? Va a un programa musical. Sí, y relacionado a música, sí, la verdad que estoy muy contenta. Y te abrió la cabeza un poco en el sentido de, ¿tuviste que escuchar mucha más música que de repente no hubieras escuchado? Sí, sí, re. Tremendo. Reempecé a descubrir artistas y canciones que después me colgué escuchando en mi casa. Claro. Descubrí, ¿viste? O sea, empecé un poquito también a estudiar como para decir, che, voy a calar un poco, porque, claro, si no, uno está muy encerrado en lo que uno escucha. Claro, tu burbuja. En mi burbuja, en lo que, bueno, se escuchaba en mi casa cuando era chica, tengo ahí como esa... Pero después uno tiene fresco el nombre de los artistas y hasta por ahí nomás. Igual me pones una canción de un artista que escucho medio seguido, pero tengo más la canción que el artista y ahí en el mareo, en el momento de... Bueno, está, ustedes se te bloquea el cerebro. Pero sí me he puesto a escuchar mucha música que no solía escuchar y me encantó. Sí, hay gente que confunde, ¿no? Sí. Confunde, ¿no? ¿Vos sabés que no me la perdonan más, no? Claro. Porque en un acto fallido de, bueno, de tanto trabajo, está tan agotada, me pusieron los nietos del futuro y yo dije, lo fatal. Es más, dije, lo fatal es. Lo fatal es. Onda, convencimiento. Tipo. Está muy dolido. Ah, no podés hacer eso. No, te entiendo, te entiendo porque... Puede pasar. Puede pasar. Tienen que entenderse mutuamente, ¿no? Como que ambas situaciones son entendibles. Habría que hacer como una reconciliación. A parte se ve una tensión. Ahí como que estás, incluso a la mesa de por medio. Un poco de espalda, ¿no? Hay que hacer terapia. Cuando puedo le encajo un poco de hombro-espalda. Hay que trabajarlo. Pero bueno, estás feliz. Entonces, el tema también del medio de comunicación, digo, porque obviamente estás acostumbrada a estar encima de los escenarios, pero, digo, el tema de trabajar en televisión con todo el equipo, la tele y todo, también, digo, lo disfrutás mucho. Además es que quieren un montón acá. Ay, gracias. No, siempre me sentí súper bien recibida acá en el canal cuando venimos siempre a hacer notas por mala tuya, con pibas, por todos los proyectos, siempre me han abierto las puertas. Y ahora sí, obviamente, ya me siento súper de la casa. Así que, bueno, contenta con este proyecto. Y me encanta que aparte pueda convivir con esta nueva etapa musical que estoy arrancando. Y ya estoy esperando que empiece a aparecer en la abuelita poeta. Claro. Quiero ver a la abuelita leyendo la letra. No sé nada, qué divino. Y hoy ya estrenan el video. Sí, hoy día es 19 de 30. Y se puede contar lo que puedas contar del video. Y, bueno, yo estuve tirando unos teasers de adelanto en Instagram, así que... Y los comentarios, primeros comentarios de los seguidores. Sí, re lindos. La verdad que estoy... Gracias por preguntarme eso porque estoy tan contenta y como sorprendida del apoyo, viste, de la gente. Es como que no habían escuchado nada y es... Sí, ya me encanta. Como siento el apoyo hacia mí como artista, como esa confianza de no sé lo que vas a hacer, pero te bajamos. Claro. Y, pa, eso es re un mimo porque arrancar un proyecto nuevo da miedo y da mucha incertidumbre. Así que quiero agradecer a todos los que me están... Ahí estamos viendo un adelanto, un poquito. Ahí estamos viendo un adelanto del clip. Que, bueno, también les mando un saludo a Guido, Jaim y Raka, que son los responsables del clip. Y la idea es... Interpreté una boxeadora. Y, bueno, fue como buscarle una vuelta distinta a la emoción de la canción y como toda esa tensión o ese enojo o esa angustia que está como puesta en la canción a través de una historia distinta. Así que es como... Quería como que el clip en sí mismo sea como una historia o algo lindo de ver. Divino. 19.30. 19.30 en YouTube. Y, bueno, en Spotify ya está disponible. Ya la pueden ir escuchando. Canción para el fin de semana ahí a poner la play. Sí, re, gracias. Bueno, este momento tiene que quedar registrado. Sale. Vamos a hacer la foto. Vamos a hacer la foto de la semana, habitualmente. A ver. Ahí estamos. Venimos adelante. ¿Estamos? Ahí. Y... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tremendo. Bueno, y queremos escuchar. Obsesionada. Bueno, nada, en vivo. ¿La vamos a estrenar en vivo por primera vez? ¡Ay! Bueno, mientras Ale se prepara, mirá, te muestro la foto. Mirá cómo quedó. Quedamos precioso. A ver, a ver. Quedamos precioso. Ahí, ¿a dónde? Ahí, ahí, ahí. Ahí, mirálo, mirálo. Ahí que se ponga. Se me fue, se me fue. Ahí, ahí, ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Y te cuento que este es un i9A que tiene una cámara selfie pop-up única, ¿eh? Es buenísima porque además tiene 16 megapíxeles retráctil, dejando toda la pantalla, toda la pantalla. Mirá que, mirá que bien cuando, ¿no? Cuando es el... ¡Uy! ¡Saco la lengua! ¡Sacate la lengua! Conseguilo en Antel durante todo el mes de noviembre y ahora en diciembre también con un 67% de descuento. Tremendo, me encantó. Bueno, ¿escuchamos a Obsesionada? Dale. Sole, le damos la bienvenida a Hernán. Sí, a Hernán que me acompaña, gracias. A nosotros, bienvenidas. Ey. Na, na. Obsesionada. 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 Aunque no me des nada. Obsesionada. Obsesionada con tu olor, aunque no huelas a nada. Obsesionada contigo, aunque no me des nada. Todo lo que hacemos cuando nos vemos. Todo lo que hacemos es una emboscada. No es suficiente, quedo atrapada, queriendo más y no hay más nada. Y al final de cuentas, ¿qué me obsesiona de ti? Que me mantengas enganchada, aún sabiendo que no hay nada. Obsesionada. 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 Obsesionada, aunque no me des nada. Será que me quiero poco a poquito, para seguir al lado tuyo, mendigando, amorcito. Obsesionada. Que me digas cosas lindas, para creérmelo. Que me digas que me extrañas, para decirlo yo. Y al final de cuentas, ¿qué me obsesiona de ti? Que me mantengas enganchada, aún sabiendo que... Obsesionada. 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 Obsesionada, aunque no me des nada. Obsesionada. 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 Obsesionada, aunque no me des nada. Tus palabras tan vacías que no dicen nada. Nunca me quisiste ver así lo que te daba. Obsesionada. Obsesionada. Obsesionada, aunque no me des nada. Obsesionada. Obsesionada. Obsesionada, aunque no me des nada. ¡Qué lindo! ¡Sale Ramírez! ¡Bravo! ¡Bravo!